Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron socializados dos proyectos que serán ejecutados en el transcurso del año en diferentes veredas del municipio. Con estos proyectos, Microempresas de Colombia busca beneficiar alrededor de 220 mujeres del sector rural. ¿Cuáles son los beneficios de las mujeres al participar de este proyecto? Primero, se empoderan en el tema de derechos. Segundo, se hace un fortalecimiento económico de unidades productivas. Y tercero, se generan redes de apoyo entre ellas para identificar potenciales, aumentar la actividad económica y mejorar las condiciones de vida, no solo de ellas sino de todo el grupo familiar. En este momento estamos realizando los talleres de formación en Derecho y de Mentalidad Empresarial. En Derecho, como les decía, queremos empoderarlas de los derechos, que los conozcan más que todo y se empoderen de los derechos que algunas desconocen. Y el fortalecimiento empresarial es mejorar las unidades productivas y mejorar la autonomía económica de las mujeres del municipio, para poder crear una plataforma de mujeres rurales, la cual será socializada con la administración municipal y se le hará seguimiento y acompañamiento desde el proyecto. Las unidades productivas que hacen parte del proyecto están más que todo en la parte agropecuaria, pecuaria y elaboración de alimentos. Tenemos mujeres que tienen unidades productivas de café, banano, plátano, aguacate y mujeres que de pronto están en la parte de transformación de alimentos como arequipe, quesos, cuajadas y queremos mejorar todas esas unidades productivas. Las mujeres beneficiadas con estos proyectos se encuentran asentadas en las diferentes veredas de los corregimientos Los Medios y Alto de Sabana, al igual que en las 32 veredas de la zona fría.